Vamos a trasladar hasta la región Ancash, frente a este incremento de casos violentos en los centros nocturnos en Guaraz. Precisamente la comisario se ha manifestado, ella ha dicho que van a redoblar seguridad, sobre todo en estas zonas llamadas Rojas. Geraldine Alegre, comisario de la ciudad de Guaraz, dio pormenores del trabajo que se realizará ante los actos de violencia que se registran en exteriores de discotecas y centros nocturnos en horas de la madrugada en pleno centro de la ciudad de Guaraz. Con personal de Serenazgo y con el ingeniero Rodríguez, que está ahorita como jefe de la gerencia, encargado de la gerencia de seguridad ciudadana. Y precisamente hemos tocado como un punto crítico la zona de Barranquito, donde vamos a incidir, especialmente en horas de la madrugada, agresiones, alteración al orden público. Entonces, precisamente para eso se están realizando las coordinaciones previas, para fijar cuáles son los compromisos y cuáles son las tareas que tenemos nosotros como instituciones y teniendo en consideración este patrullaje integrado que tenemos tanto la policía como el personal de Serenazgo. Se ha indicado por parte de la policía que se redoblará la seguridad en zonas denominadas rojas y donde, lamentablemente, la inseguridad reina en horas de la noche y de la madrugada. Se ha coordinado con el ingeniero Rodríguez, que está mostrando una predisposición para apoyar en ese aspecto y también para fortalecer estos lugares donde son puntos críticos que ya nosotros lo conocemos. Y precisamente para que estas unidades móviles no sean desviadas para otro tipo de trabajo, sino simplemente para el patrullaje integrado y que constantemente se respete este patrullaje en los horarios que nosotros tenemos ya establecidos. También le hemos solicitado el incremento de una unidad móvil más para la zona de Horacio. Precisamente ¿por qué? Porque es acá en la ciudad, en el centro de la ciudad donde hay mayor incidencia delictiva a comparación de otros lugares. Gracias.